Hay seis colombianos en grandes ligas. Seis, oficialmente seis hoy. El más reciente es Mavry Villoran, con los Cleveland Guardians. Sí, el receptor está en el roster. Sí, peleando por el puesto de titular, no es titular. A lo mejor ni siquiera jugué a hoy, pero está en el roster. Por lo menos está ahí. Repito los seis jugadores, que lo mencioné, mencioné cinco ayer. Raver San Martín, lanzador para los rojos de Cincinnati. Tenemos a Harold Ramirez, que ya lo mencioné. En las rayas. En las rayas de Tampa Bay. Tenemos a Giovanni Urcela, los angelinos de Los Ángeles. Hoy hará su debut con el equipo de Mike Trout y Otani, los dos protagonistas de ese último out del Clásico Mundial de Béisbol tan icónico. También tenemos a Donovan en los meizos de Minnesota. Se me está faltando. Al David. ¿Navil? Navil Grismat, claro. ¿Cómo se puede? Navil Grismat. Navil Grismat. ¿Quién están los padres de San Diego? Lo de Jorge Alfaro. Lo de Jorge Alfaro no ha subido. ¿Cómo se puede? Lo bajaron. Lo que pasa es que las medias rojas lo firmaron a un contrato de ligen menores, con la posibilidad de pelear por un puesto en el roster ya a final de la temporada. Él hizo muy buen trabajo. El batele estaba muy caliente en esta pretemporada, en lo que llaman el Spring Training, el entrenamiento de primavera. Jugó espectacular. Pero lo que se notó en esos partidos de pretemporada a veces son los errores defensivos. Entonces, creo que por esa razón no lo tuvieron en cuenta para el roster final. Y él tenía una cláusula en su contrato que lo permitía hablar con otros equipos si los Red Sox no lo incluían en el roster de la temporada. Pero decidió, parece ser, no hablar con otros equipos y pelear en AAA para subir al equipo de monstruos. Pero lo que sí es cierto, Mateo, es que el hombre, como tú dices, tiene el bate cariente. Pero todo el hombre que batea tiene puesto... Por lo menos le buscan un puesto para que entre a batear en la cardíaca. ¿Por qué te ríes? No, es que me estaba acordando en el tema de Boston. Dierd Downs. ¿Dónde está este jugador ahora? Dierd Downs se fue. Dierd Downs ahora. Se fue por asignación. No, no, no. Él ya no está en el equipo. No, no. Por asignación para otro equipo. Lo dejaron ir. Lo dejaron ir. A los nacionales de Washington. Ok. Y Quintana que está lesionado. Quintana que tenía un contrato muy bueno, pero lastimosamente tiene tres meses de incapacidad. Sí. Vamos a ver. ¿Y Julio? Dierd Downs tampoco. También lo bajaron a triple A. También lo bajaron. Oigan, la FIFA... Tenemos menos peloteros en Liga Mayores que el año pasado. Creo que ayer... No, ayer. El año pasado tuvimos ocho o nueve. Pero la idea, bueno, la proyección que se tiene es que Jordan Díaz, Jorge Alfaro, el mismo Luis Patiño suban. Dierd Downs. Suban pronto. No pronto, pero suban durante el torneo hacia las Ligas Mayores. Estamos en seis, pero creo que podemos llegar... Oh, Guillermo Zúñiga. ¿Zúñiga? Hay cuatro jugadores colombianos en Ligas Menores este año que pueden subir. En el transcurso de la temporada. De la temporada. Sí. Sí. De la temporada. ¡Gracias!